Este video va a ser ligeramente diferente al resto de los videos que vieron en el canal Pero no se preocupen porque va a estar muy bueno Para no perder el tiempo con intros ni nada raro Les presento a Walter Toma 3 Toma 3 Es la tercera vez que quiero grabar una intro Me va a matar enseguida pero la estuve grabando a todas sin audio O sea, lo entreviste 3 veces sin audio ¿Esto va en blanco y negro? No Alta colabo Alta colabo, el crossover del año O sea, hace 20 años que queremos hacer este video Podríamos coordinar una maldita O sea, vivimos en dos ciudades distintas pero estamos muy cerca Y encima no hay muchos youtubers acá Es como... No Yo te conozco a vos nada más Yo también Yo me conozco a vos Y yo me conozco yo Ey, pará, estoy yo también Suscríbanse ¿A quién? Sin sobresaltos Sin sobresaltos Con doble S al final Sube videos cada tanto Bueno Es el esloven No les miento pero hace años que queríamos colaborar Y la idea era muy sencilla Estamos buscando un lugar donde vamos a hacer las fotos ¿Qué fotos vamos a hacer para mi video? Las mejores fotos que van a encontrar en este canal Vamos a hacer fotos épicas y vamos a enseñarles cómo las hacemos Cómo las hacemos Cómo las hace él porque él me va a sacar las fotos Cómo él posa porque él es mi modelo Vinimos con la misma pilcha, loco Combinados De youtubers Gracias Los fans nos tienen como locos Cuando salgo a fotear con otra persona O sea, sea una persona modelo O modela Me gusta empezar sacando fotos bastante simples Y bastante fáciles de conseguir Simplemente para entrar en calor O sea, para sentirse cómodo con el modelo Y para que el modelo empiece a liberarse A sacarse todo el nerviosismo que tiene encima Y así después poder lograr tomas más copadas Bueno, estuvimos entrando en calor Con las fotos que le estuvimos sacando Que... Y esas después las pueden ver en su Instagram Arroba sin sobresalto También, o sea, todos mis reglas son iguales El tipaje que quería darles ahora Es que lo que les decía Es que pueden buscar fotos en internet Que es lo que yo hago, ¿no? Y lo que hago es guardarlas todas en una carpeta Entonces cuando vos no sabés qué idea... O sea, ¿dónde sacar ideas? ¿Qué hacer? Bueno, estamos en un lugar muy copado Pero no sé qué sacar Ajá Tiro la carpeta y digo Ah, ¿qué te parece algo así? Me parece perfecto Si le parece perfecto, lo hacemos Vamos a hacerlo Gracias 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 Una vez que ya habíamos entrado en calor Empezamos a tratar de encontrar las fotos Que fuimos a buscar Como empezamos con las más básicas Y no eran tan complicadas Las logramos muy fácil Y de hecho salieron muchas fotos muy copadas Que personalmente me gustan mucho Vamos a ir allá A la plaza que está allá Vamos a hacer unas fotos que se le ocurrieron a él Porque a él se le ocurrieron Porque al señor se le ocurrieron Vamos a hacer las fotos que a él se le ocurrieron No hice curso de ocurrencia en fotografía Al pedo, boludo ¿Qué hacer? Igual van a hacer las mejores fotos Así que vamos En serio, tienen que pasarse por el video de él, boludo Está quedando muy bueno Es mi fan Es mi fan Es muy fan mío Pero el plan era hacer fotos complicadas Porque somos chabones complicados Hola Hola La idea de la sesión era buscar como efectos Sobre humanos Sobrenaturales Como una especie de superhéroes Pero en la vida real Dale Pero la luz del día se empezaba a ir lenta Pero segura Y no estábamos consiguiendo ninguna de las fotos que fuimos a buscar Este es el momento donde decimos que la idea no era sacar fotos épicas Sino venir, pasar un buen rato, reírnos Creo que así fue Y sacar fotos malas Muy malas También, pero salieron bien O sea, no salieron tan mal Mirá No, están buenas las fotos Pero no era lo que vinimos a buscar No Evidentemente Esta ciudad de mierda Arregle, chaval, la culpa de la ciudad Pero no todo estaba perdido Porque pudimos conseguir esta foto Una especie de premio consuelo Y esta también Que sirve para memes Pero Esta foto Me gustó mucho ¿Cómo logramos esa foto? Bueno, como se imaginarán Intentamos Tirando la gorra Y fueron un montón Un montón Un montón de intentos Fallidos Primero porque no teníamos luz En ese momento del sol Ya no nos daba nada de luz Así que no estábamos fiando de las luces de la calle Para poder captar mejor la imagen Tenía que bajar la velocidad de obturación O sea que la imagen iba a salir más movida De lo que se esperaba Y tercero La gorra volaba Como se le daba la gana Hasta que con Walter Se nos prendió la lamparita Y Fakeamos un poquito la foto Usamos un mini trípode que tengo Para colocar la gorra En la posición que queríamos Y después simplemente Era cuestión de Posar tirándola Y después Con un poquito de ayuda En Photoshop Quedó impecable Salió con mucho más ruido De lo que yo esperaba que tenga Pero de los errores también se aprende No sé si salió lo que estábamos buscando Pero O sea Yo creo que Buscábamos cosas Muy zarpadas Y no lo logramos Pero eso no quiere decir que Fracasamos Sino que hay que volver a intentarlo Soy Baco Él es Walt O Walter Como quieras Soy Baco Él es como quieras Y Pásate por su video Que va a estar acá Y mi video va a estar acá ¿A dónde va a estar el tuyo? Acá Tapando mi rostro Crash Sip 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 Gracias.